Chato mi amor, ya paso, chato Chato, chato Está muy bien, mi amor, está muy bien ¿Está muy bien? ¿Está muy bien, doctora? No lo que siento ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Tienes que olvidarte esto? No, olvidarnos, no Bueno, no entendí, no estoy hablando de olvidarnos Pero... Intenta que las cosas estén bien, como antes ¿De verdad que es eso? Que sí, no creo que sí Bueno, si quieres que todo vuelva a ser como antes ¿Dónde vas? Cuidate acá ¿Dónde vas? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Para ti todo lo vas a hacer como antes Para ti todo lo vas a hacer como antes Para dar un detalle No más decálogos Ni reglamentos ¿Estás bien? Todo tiene que volver a ser como antes De inventar toda esta estupidez, ¿sí? Está bien No le voy a tener que reconocer que todo lo que estaba acá era ridículo No... No, exagerada un poquito Sí Pero ninguno de los dos puede vivir sin el otro No, exagerada un poco ¿No? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No sé para qué nos peleamos Porque dejamos que las cosas afuera nos afecten por eso Ya lo sé Lo que pasa es que a veces es inevitable, Ale ¿Pero por qué no cuidamos lo que tenemos? Si es muy fuerte, ¿por qué no nos cuidamos? Gracias No puede ser que cada cosa que pase afuera nos alune la vida a nosotros No lo puede ser Sí, te das razón, sí Bueno, yo te prometo que nunca más te miento Y yo te prometo que nunca vas y me vuelvo a mandar sin consultarte Te amo 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 No, espera que te ayudo, espera No, 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 no puedes hacer fuerza No lo sacaron todo Déjalo pensar ¿Qué quieres pensar? ¿Qué quieres pensar? ¿Se nos sacaron todo? ¿Se nos sacaron todo? ¿Se nos sacaron? ¿Se nos sacaron? Espera, espera Espera, espera Ahí mantienes ¡Abram! ¡Abram! ¿Alguien escucha? Nuno, no te van a escuchar Porque en el edificio no hay nadie Son todas oficinas No te pueden escuchar Algo tenemos que hacer No, no me quiero quedar acá Toda la noche Me da miedo No, no, no quiero quedar Me sacaron algo Y yo no me quiero quedar No, no No, no, no No va a pasar nada La brisa tiene La brisa, ¿sabes? Quédate tranquilita Ahora Ahora voy a ver Si puedo llamar a la niña ¿Vale? Llamar a la policía ¿Puedo llamar a la policía? Nada Te he hecho pelota Nada, te he hecho pelota ¿Qué pasa? ¿Qué pasa no te empieza? ¿Cuánto viene? Él le da Cuatro de la mañana No No, pero No, si es que cae El encargado me dijo Que a veces no viene No No me quiero quedar acá Toda la noche No me quiero quedar acá No lo voy a sacar Y yo Yo me siento mal Me empiezo a ahogar Me ahogo No quiero No, no, no Calma, que permanece Calma, que permanece Calma, por vos Por el bebé Por el bebé Hacelo por el bebé Pero es que no puedo respirar Sí, sí No, sí Sí, sí Podés me imagino Sí Sí Te abre la ventana Tranquila La ventana ¿Qué quieres? No, no 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 No, sí Por la ventana No Es el cuarto piso No Es el cuarto piso Mi amor Tú no se hagas Yo me muero No 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 ¿Qué querías que hiciera? Que mantengas la palabra, loco, como un hombre No sé si estuvo Estaba solita, en la puerta de la cocina Con una manzana estaba Pobre, no podía hablar con nadie Me aburó el cerebro, me partió la cabeza Claro, la voy peor a agarrar los pedacitos y te empaquetó como el mejor ¿Por qué no me contás? Hace tarde, sos un flojo, Mariana te da dos vueltas, dos, una a una, dos ¿Qué estás diciendo entonces? No La verdad, Alejandro, ella va, te llora el pie y vos vas a hacer el pie como el mejor No, nada igual ¿Si vos lo decís? No, lo que yo digo, la corte con la marija, me está dando marija Ah, entonces algo de razón tengo es ¿Sabes qué tenés vos? Bronca con las mujeres Ah, eso no está en discusión, pero una cosa no tiene nada que ver con la otra Para mí sí, te estoy hablando en serio, te estoy diciendo Para la otra No te agarras conmigo, que no puedo No me las cortás Porque aparte le prometí a mañana que no iba a haber interferencia de afuera Ay, ¿qué va a pasar? A ver, te va a poner una mala nota de acuerdo en las comunicaciones Y eso es un estúpido ¿Por qué no te ocupás de tu vida? Hay demasiados agujeros a ti Dejá que yo me cupe de la mía, ¿sí? Esta vez estuviste genial Sí, mami, me mató por lo que hizo Sí, a mí también estuvo genial, pero... Pero vos tuviste la tuchada No me decís porque sos mi mamá No, no, vos sabés que cuando te tengo que dar palos te los doy Pero también reconozco cuando sabés rebobinar a tiempo, ¿eh? Bueno, algún día tenía que aprender, ¿no? Sí Si lo ordené en otro momento vos hubieras dicho cualquier cosa con tal de salirte con la tuya, ¿no? Ajá Bueno, igual no te hagan muchas ilusiones ¿Por qué lo decís? Ni cuánto nos puede durar esta paz, mamá Ya sabés cómo somos Bueno, sí, eso es cierto Pero por ahora pasó la tormenta ¡Qué suerte! Mami, vos no sabés lo mal que yo me pongo cuando me peleo con Ale Me pongo tan mal Ajá ¿Y por qué estás enamorada, Mariana? Es de verdad, ¿no? Con toda mi ánima Ajá ¿Sabés que yo? A veces pienso que nunca voy a poder amar a alguien como lo hago a Ale Y es que esos amores no se repiten felizmente en la vida Ajá Ojalá lo brinaste Y claro, eso va a depender de usted Ajá Ay, qué cosa Bueno, vamos a dormir, vamos a dormir que tarde, no me sueño ¿Qué? ¿Vos también te quedaste con hambre? No, quiero ver si a mí me da el mismo resultado que le dio Mariana Ay, tampoco No hay nada que hacerle, ¿eh? No hay nada que hacer, parece ser que la manzana pierde a los hombres Si le pasó a Dan no, pero ¿por qué no le iba a pasar a mí? ¡Papá! No sé, Ámbara, no es ese a propósito No importa, lo bueno es que ustedes se arreglaron, nena Y nosotros vamos a pasar una buena noche tranquila ¿Quién dijo que la manzana pierde solamente a los hombres? Al final son todos iguales ¿Iguales a quién, a vos? No, al contrario, nada que ver Pues se llenan todas las bocas diciendo a los machos que son con sus minas Y a la primera vez el cambio que pasa afloja Y bueno, por ahí es porque tienen que estar felices, tranquilos, ¿no? Como algunos amarregados que manden de pelota y de pelota Estaban muy graciosos ¡Muito! ¡Ay! Hola ¿Qué haces, Víctor? ¿Me pasás con Ale? Sí, seguro que ahora te ponés a hablar dos mil horas ¿Qué te pasa? ¿Cómo me tratás mal? Si las cosas con Ale se arreglaron ¡Ah, claro! Y como con Ale se arreglaron, ahora me tratás bien ¡Qué fácil que son para vos las cosas, eh! O vos te olvidás que al mediodía me tratás como un perro Ahora yo no tengo derecho a estar enojado con vos ¡Ay, cortala con eso! ¿Querés? Esas cosas pasan, che ¿Qué? Sí, sí, voy... Ya, me provoco, ya, salí... ¡Ah! Perdón ¿Qué le pasa al idiota a tu amigo? Decime que no me grite, ¿eh? Porque... Quejado, no le debo una Gracias, Víctor, vos sos peor que los enemigos Lo que pasa es que yo soy un maricón común, ¿sí? ¿Qué dice ahora? Nada, nada, nada Es un resentido de porquería Es una maricría que se piensa que maneja a todo el mundo como quiere No con mi novia Claro, no se banca que la gente sea feliz No me lo banco más Bueno, cortá y listo por mí ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? No entiendo cómo Paula quiere volver con un tipo así No, el que no entiende nada así soy yo No doy más ¡Háblate! ¡Que me escucha! ¡Que me lo abran! ¡Que no puedo ver! ¡Vamos! ¡Funciona! ¡Ya está! ¡Funciona! ¿A quién vas a llamar? A Nicolás Él tiene... Lo va a pasar Bueno, apúrate No, apúrate, dale Bien ¡Que no madre! No, no, no ¿Dónde se metió? No, 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 no ¿Dónde se metió? No habló de todo Bueno Decido No, no sé Lo quiero llamar Nicolás No cuento por ningún lugar Bueno... ¡Llamalo a decir nada! ¡Llamalo a decir nada! ¡Llamalo a decir nada! ¡Ah, no te rason! ¡Sos una genia! ¡Nemios! ¡Sos una genia, eh! ¡Llamo! Aún late Me quieren ir a mi casa, perdón. ¿Qué tal? Señora, sí. Hablaba Bruno, el amigo de Nicolás. ¿Está con él? Ah, sí, salió. No, 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 no tiene importancia. Bueno, todo lo veo. Gracias. No, Cesario siempre dijo salir a comer pizza con si no la vuelve a estar. Ya sé. ¡Abramelo! ¡Qué bonito! ¡Abramelo! 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 ¿Qué te pasa? ¿Qué te dañaba? ¡No, por una putada! ¡No, pero me quiero mover! ¡No me quiero mover, no! ¡Déjame así! Tengo una pieza de bloque, pienso en contracciones. ¡No! Contracciones de bebé y pongo la otra vez. ¡No! ¡No! Tengo una pieza de bloque.